¡Vamos! 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 ¡Mas pechinhas! Perdón por la tremida. Porque... ...de segurar... ...de segurar... ...de no pisar ningún riesgo. Y aquí está cheio de punta. Ahora. Ahora. Seguro. Y aquí está difícil. Y aquí está. 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 ¡Vamos! ¡No vas! ¡No, no! ¡Vamos, pô! ¡No, no! ¡Veis tú! Si, vosotros, yo ya iba a ir pulando de bicicleta. Está muy bonito aquí, pero Es que yo voy, Teg Este vídeo está muy calmo, cae ahí ¿Vale? ¡Vale, pô! ¡Anima el vídeo ahí! ¡Vale, pô! ¡Vamos a llevar una caída aquí, solo para el osso! ¡Vale! 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 ¡Vale!